Lázaro fue un coleccionista español que dejó todas sus posesiones al Estado español sin ningún tipo de condición. No solamente sus obras de arte, sino también su casa, donde estamos ahora mismo. Este maravilloso palacete aquí en Serrano y el jardín del Parque Florido. La colección del museo es como una cajita de bombones en la cual existe una serie de piezas que son fundamentales. La maravillosa tablita del Bosco de San Juan Bautista, que es una de las piezas más queridas por todas las coleccionistas del mundo y por todos los museos, nos las piden continuamente. Las piezas de Goya muy especiales por reflejar todo ese mundo de la brujería, que son el aquelarre y el conjuro. Otra pieza que hemos también destacado es la de pared, maravillosa pieza pequeñita, que yo creo que es una obra maestra. Es precisamente, quizás, el mundo de la delicadeza, de lo elegante. Nuestro ingres español, que es Federico de Madrazo, le rinde un homenaje a una literata como es Gertrudez Gómez de Bellanera. Además, también hemos seleccionado una pieza, entre todas las miles que tiene Lázaro, de coleccionismo de artes decorativas. Una lámpara de mezquita hecha en cristal del siglo XIV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!